El Espacio de Reflexión El Espacio de Reflexión Sumergirnos en dinamismos de oscuridad, de sinsentidos, de angustias, de dolores De quedarnos estancados en heridas y en sufrimientos De no gustarnos el ser humano que somos De buscar culpables, culpabilidad De encontrar todas las razones de la desdicha en la vida humana Y por eso justamente hoy con Teresa de Jesús Lo que vamos a trabajar es Cómo toda experiencia de fragilidad Se convierte en fuente de misericordia Cómo todo ello nos va a llevar Por caminos insospechados En el descubrimiento de nuestra humanidad Por eso lo que Teresa de Jesús nos va a plantear A lo largo de esta realidad La fragilidad o la experiencia de la fragilidad Porque Teresa no nos va a hablar de conceptos De lucubraciones mentales, de ideas Sino nos va a hablar sobre todo de una experiencia Cómo la experiencia de la fragilidad En la vida del ser humano Se traduce siempre en fuente de misericordia Es decir, en descubrir las entrañas divinas En las cuales mejor habitamos Y en la experiencia de divinidad Que nos habita a nosotros Por eso Teresa de Jesús nos va a invitar Es a descubrir esa experiencia de plenitud Que estamos llamados en cualquiera de las facetas De nuestra vida Porque así lo va a descubrir ella también Como mujer Mujer de tiempo completo Religiosa Mística Y fundadora Aquí A través de ese caminar Los seres humanos descubrimos La verdad de la divinidad Que nos está habitando Y Cómo nuestra vocación A la vida La única vocación A la vida Debe ser leída En clave divina Todo este camino Todo este camino se convierte para nosotros En capacidad de Dios En fuente de humanización En una apertura siempre nueva A la gracia Ustedes y yo entonces Llamados a descubrirnos Dice Teresa de Jesús Como proyecto por excelencia En las manos de Dios Y un proyecto donde se rompen todas las barreras Los condicionamientos De tipo social De tipo cultural Incluso de tipo económico Y Entrar en este camino Significa Aprender a descubrir Lo que es el actuar divino Por eso Teresa No nos va a hablar Les decía de teoría Sino de experiencia De un saber Que tiene sabor Y de un sabor Que se va adquiriendo En el transcurrir De la existencia En la medida En que vamos saliendo De sí En la medida En que nos vamos Enfrentando Con nosotros mismos Con la realidad Con todo aquello Que nos rodea En la medida En que vamos teniendo Una actitud de apertura Una actitud de acogida Ante todo Y ante todos Y donde aprendemos A corregir A soportar A perfeccionar En el buen sentido De la palabra Es decir A ir modelando Y permitiendo Que resplandezca Cada vez más El don Que cada uno De nosotros es A modelar Nuestro propio saber Y también Nuestro propio sabor Es decir Nuestra propia experiencia A descubrir Que la vida Como toda experiencia Es un saber crítico Es el resultado Y también El contraste De múltiples ensayos Donde vamos Encontrando certezas Donde también Vamos encontrando Muchos límites Pero donde vamos Encontrando En este camino Dirá Teresa De Jesús Para no perder De vista Este horizonte De la fragilidad Como fuente De misericordia Inmediatez De conocimiento Donde cada uno De nosotros Entonces va descubriendo Quién es Qué está llamado A ser Y cuál es la vocación Inscrita en el corazón De todos nosotros Por eso Teresa Cuando nos va a hablar De la experiencia De la fragilidad Como fuente De misericordia Va a hablar De la vida De cada uno De nosotros Narrada En palabras divinas Y en acontecer Divino Por eso Teresa Nos va a decir Esto se traduce Justamente En un salir de sí Entrar en una dinámica De encuentro Y a partir de ello Ir construyendo Un propio saber Que tiene su propio sabor Dice Teresa En vida 722 Hay mil bienes Que no los osaría decir Si no tuviese Gran experiencia Cuando su majestad Quiere en un punto Lo enseña a todo Oigan esta expresión Cuando su majestad Quiere en un punto Lo enseña a todo De manera que yo me espanto Como su majestad Fue siempre mi maestro Como su majestad Fue siempre mi maestro Sea por todo bendito Qué harta confusión Dice Teresa Es para mí Poder decir esto Con verdad Mucha agua Ha corrido debajo El puente Para llegar a esta Conclusión Como su majestad Fue siempre mi maestro Dice Teresa En vida 12.6 Que no tuviese a nadie Que agradecer Me leo en él Y a través de él Leo también Mi existencia Y No era nada Lo que entendía Dice en vida 22.3 Hasta que su majestad Por experiencia Me lo daba a entender Lo que dijere He lo visto Por experiencia Va a decir Teresa Y esto Lo vivió ella A lo largo De toda su vida Una familia numerosa El tiempo Que transcurre En el monasterio De las Agustinas El tiempo Que vive En la encarnación Con esta cantidad Numerosa De monjas Que vivían En aquel monasterio No todas Con vocación Con distingo De clases sociales Con muchas realidades Que la fueron Llevando A leer Justamente Su existencia En clave divina Y a ver Cómo Todo lo que iba Encontrando Como límite Y barrera Se iba Convirtiendo En un medio Para que aconteciera Su verdadera vocación O la vocación Divina Inscrita En ella Por eso Cuando Teresa Habla de debilidad O de fragilidad O de pecado Y cuando Teresa Habla de misericordia Habla fundamentalmente De la experiencia Del encuentro En la dinámica Que plantea el misterio ¿Cuál es? La experiencia Que reconcilia Con la propia naturaleza Es la dinámica La experiencia Que nos lleva A amar Esa propia naturaleza Incluso A llegar a confesar Como Pablo En la segunda carta A los corintios Que es necesario Gloriarse De la propia debilidad Que la vida De ustedes Mi vida La vida De todos nosotros En medio De todo ese De todo ese mar O de todo ese sinnúmero De límites Que podemos ir encontrando En nosotros mismos Se traduce En la experiencia De la grandeza De Dios Y que Toda Nuestra fragilidad Reclama Sobre todo Y ante todo La misericordia Divina Por eso Cuando Teresa Habla de fragilidad O Teresa Va a hablar De pecado Ella habla Es De todo Lo que significa El no ser Dios En la vida humana En la existencia Humana Por eso Teresa Va a decir Más pecado Muy de advertencia Por chico que sea Dios no es libre De él Dicen Camino 41.3 ¿Por qué? Porque Teresa Lo que dice Es que este camino Se traduce Simplemente En una lejanía De nosotros mismos En una deshumanización En todo lo que no permite Plasmar la obra Creadora Del Padre En nosotros Por eso Toda experiencia De fragilidad Dice Teresa De Jesús Debe ser leída En clave De misericordia divina Y solamente Puede ser pasada Por el prisma De esta luz Cuando nosotros Vamos descubriendo esto Entonces Miren lo que Teresa Va a decir En el prólogo El libro de la vida Quisiera yo Como me han mandado Y dado larga licencia Para que escriba El modo de oración Y las mercedes Que el Señor Me ha hecho Me la dieran Para que muy por menudo Y con claridad Dijera mis grandes pecados Y ruin vida Porque a Teresa Le interesaba Mostrar sus límites No Porque a Teresa Lo que le interesaba Señalar Era como En su propia experiencia Toda experiencia Valga la redundancia De fragilidad O toda realidad Del límite Se traduce Simplemente En expresión De lo que Dios Es capaz de hacer De lo que significa Su misericordia En la vida Del ser humano Por eso Nos va a decir Teresa Que esta es Tarea divina Porque justamente A través de esa experiencia De fragilidad Dios se pone Una tarea Conquistar Todos los espacios Del ser humano De la vida Del ser humano E invitar al hombre A que vaya A que vaya Convirtiendo Esos espacios En buena noticia Para su vida A amar A trabajar Una vez Habiendo Amado Para poder Reconciliar Todas las realidades Todas las realidades Oscuras Y no deseadas De su propia Existencia Por eso Para Teresa Toda experiencia De fragilidad Es simplemente Ausencia de amor Desconocimiento De la propia Identidad Y una actitud De no apertura Al actuar De Dios Esto es esencial En la vida De cada uno De nosotros Porque Perdemos Oportunidades Exquisitas Para llevar A cumplimiento Nuestra vocación Humana Colmándonos De un montón De sinsentidos Y de sombras Llenando de sombras La vida Que no nos conducen A ninguna parte Que no nos aportan Nada Y que tampoco Significan Nada En la construcción De nuestra existencia Y digo No significan Porque no solamente No aportan Sino que al contrario Quitan Nos entran En un proceso De esclavitud Y nos volvemos Dependientes De nuestros propios Límites Santa Isabel De la Trinidad En una carta Que le escribe A una amiga suya Le dice Todo acto De olvido De sí misma Agrada Más a Dios Que todos Esos repliegues Y todos Esos largos Exámenes De conciencia Que no conducen A ninguna parte Cuando Teresa Va hablando De esto Dice Que nosotros No podemos Quedarnos En ese dinamismo De fragilidad Porque allí Vivimos sumergidos En un desconocimiento De la semejanza divina En un desconocimiento De nosotros mismos De nuestra verdad Más íntima Que entramos En un camino De aislamiento De lejanía Del ser humano Y del ser humano Que somos Cada uno De nosotros Que entonces Entramos En una no Correspondencia A la relación Con la divinidad Y oigan Lo esencial De no quedarnos En esta experiencia De fragilidad Es no perder Lo más bello Y lo más grande Que el ser humano Tiene Su condición De ser Creatura Creación Hechura De manos Divinas Y una creación Que no está Terminada Que es siempre Nueva Que siempre Proyecto Que es susceptible De cambio Que siempre Se va transformando Y que el horizonte De esa transformación Es siempre La luz divina Que no son Ni los límites Ni los esfuerzos Ni justamente Las escasas O pobres condiciones De nosotros Para dar pasos Hacia el cumplimiento De esta vocación Divina No Que lo que nos Toca Y lo que corresponde A nosotros Justamente Es disponernos Pero que el trabajo Lo hace Dios Por eso Teresa dice Que cuando nosotros Somos capaces De encontrar En nuestra fragilidad La fuente Y la fuerza Para realizar En la fuente Donde beber El agua Donde refrescar La vida Y la fuerza Para reemprender El camino Y recorrer El sendero Hacia el cumplimiento De nuestra meta Dice Teresa Allí Nos vamos Creando Y recreando Constantemente En el dinamismo De una experiencia Absolutamente Amorosa En primeras moradas Y hermoso Y hermoso Miren como describe El alma El ser humano Este castillo Tan resplandeciente Y hermoso Esta perla oriental Este árbol De vida Que está plantado En las mismas aguas De la vida Que es Dios Cuando cae En un pecado mortal Es decir Cuando entra En esa experiencia De lejanía Dice Teresa No hay tinieblas Más tenebrosas Ni cosa tan oscura Que no lo esté Mucho más Por una razón Muy sencilla Porque su vida Y mi vida Leídas en clave divina Son siempre Un proceso De libertad Y un proceso De libertad Siempre integral Siempre unitario Que nos lleva Hacia una cosa Solamente Hacia la realización Completa De la persona Que cada uno De nosotros es Mediante el progreso Gradual De nuestro encuentro Con el misterio Donde vamos Encontrando Nuestra identidad Más plena Y todo esto Nos lleva a ser Simplemente Verdaderamente Humanos Seres humanos Que leídos A la luz De la experiencia De Dios Desarrollamos Todas nuestras Potencialidades Por una sencilla razón Porque somos Creación divina Porque somos Imagen De la divinidad Llamados A desarrollar Siempre Fuerzas Creadoras Capacidad Relacional Y a trabajar Para convertir La vida Siempre En un instrumento De libertad Y eso Teresa Lo va a llamar Humildad Ante la divinidad Cuando nosotros Vamos descubriendo Esto como Santa Teresa Entramos en un camino De gratuidad Y En ese camino De gratuidad Dice Teresa Nosotros vamos Encontrando Y descubriendo Que justamente Nuestra mayor Condición La mayor experiencia O la realidad Esencial Que cada uno De nosotros Va descubriendo Es que Todo límite Todo aquello Que nosotros Creemos Que se convierte En el obstáculo Mayor O más grande Para avanzar En ese proceso De libertad De humanización En ese camino De integración De lo que somos Nosotros Dice Teresa Allí vamos Descubriendo Que justamente Es donde Dios Actúa Y que esa experiencia De fragilidad Se convierte Justamente En fortaleza Pero Teresa Todavía Va más al fondo Y nos va a decir Si nosotros Nos quedamos En ese dinamismo De fragilidad Entramos en caminos De autosuficiencia En caminos De egoísmo En caminos De inconformidad En caminos De suciedad Y paradójicamente Esto es lo que vamos Encontrando Todos los días Seres humanos Donde nuestra Autosuficiencia Es simplemente Expresión De nuestra propia Inconformidad De nuestros miedos De nuestra propia Suciedad De lo que no Queremos Tocar De lo que nos Genera desconcierto De lo que se Convierte Para nosotros En realidad Portadora De miedo Dice Teresa Cuando nosotros Vamos descubriendo El camino De la fragilidad Como fuente De misericordia Entonces Que vamos Descubriendo Nos va a decir Santa Teresa Vamos descubriendo Que estamos Llamados A encontrarnos Con nosotros Mismos Que nuestra miseria Y nuestra fragilidad Lo único Que revela Es la grandeza De nuestra Condición divina Vamos descubriendo La delicadeza Y la sencillez Del actuar De Dios Su simplicidad Absoluta Y Allí Vamos descubriendo Entonces La correspondencia Que debemos A la divinidad Cuando nos quedamos En el límite Y en la fragilidad Entramos En la experiencia De Adán El descubrirnos Desnudos La necesidad De escondernos Esa experiencia De evitar El encuentro Con quien nos habita Y con nosotros mismos Y dice Teresa Y esto Limita Todas nuestras Potencialidades En la vida En el libro La vida 9.4 Viendo O imaginando Teresa El caminar De Jesús Dice Acuérdame Que jamás Osaba Determinarme Hacerlo Emprender Ese camino Como se me Representaban Mis pecados Tan graves Cuando nosotros Vamos cayendo En la cuenta De ello Miren lo que Nos va a decir Teresa De Jesús De lo que yo Tengo De lo que yo tengo Para mí Que es lo más Ordinario Dicen Terceras Moradas 1.6 De quien Entra En este camino De descubrir La fragilidad Como fuente De misericordia Es lo que he dicho Porque como estas almas Se ven que por ninguna cosa Harían un pecado Es decir Por ninguna cosa Olvidarían quienes son Entrarían en ese camino De aislamiento Y muchas Que a un venial De advertencia No le harían Oigan Y que gastan bien Su vida Y hacienda No pueden poner A paciencia Que se les cierre La puerta Para entrar A donde está Nuestro rey Por cuyos vasallos Se tienen Y lo son Nada Absolutamente Nada Se convierte En obstáculo Y salir De esa experiencia De fragilidad Es salir De la experiencia De vacío De la experiencia De incapacidad De la experiencia De desasosiego De intranquilidad Y entrar En un camino De novedad Infinita Por eso Cuando Teresa De Jesús Nos va a hablar De la misericordia Como el dinamismo Que abraza Toda la realidad De cada uno De nosotros Incluida Toda nuestra fragilidad Nos va a comunicar Un poco Lo que las primeras Comunidades cristianas Vivieron Una experiencia Que transforma A seres humanos Temerosos En testigos valientes Una experiencia Que restablece A quien está caído Una experiencia Que devuelve La humanidad A quien la necesita Una experiencia Que convierte Toda realidad De muerte En un canto A la vida Capacidad De relación Y de encuentro Real Así lo va a descubrir Teresa Teresa descubre Que Dios y misericordia Son lo mismo Vida 4.3 Que es verdad Cierto Que muchas veces Me templa El sentimiento De mis grandes culpas El contento Que me da Que se entienda La muchedumbre De sus misericordias Teresa fue una mujer Que le tocó vivir Cambios muy fuertes Una sociedad Estamentaria Muy fuerte Una convivencia De pobreza Y riqueza También difícil Una situación religiosa Donde incluso Ella misma Se vio enfrentada Y vio en riesgo Hasta su propia vida Un machismo Pululante Una realidad Como fundadora Que puso a prueba Toda su confianza Una experiencia De encontrar Incluso La desilusión Frente a las personas En quien creyó Y en quien confió Para llegar Y concluir Su vida Simplemente diciendo Al fin muero Hija de la iglesia Es decir Todo lo que he vivido Todo lo que he encontrado Todo lo que he tenido Que experimentar Ha tenido su sentido Y tiene su sentido Justamente En quien es el centro En quien es el fundamento En quien es la razón De ser De mi camino Todo Incluido Toda la fragilidad La propia y la ajena Aquí Es donde encuentran Su sentido Y ahí es donde Descubre Teresa Que la existencia humana Es siempre una posibilidad Abierta Que estamos siempre En camino De llegar a ser De realizarnos En plenitud Que somos horizontes Y limitados Y allí Va a decir Santa Teresa De una manera Muy bella En vida 16.4 Quered ahora Que hered ahora Rey mío Suplicaoslo yo Que pues cuando esto escribo No estoy fuera De esta santa locura celestial Por vuestra bondad Y misericordia Que tan sin méritos míos Me hacéis esta merced Que o estén todos Los que yo tratare Locos de vuestro amor Oiga esto O permitáis Que no trate yo Con nadie O ordenad Señor Como no tenga Ya cuenta En cosa del mundo O sacadme de él No puede ya Dios mío Esta vuestra sierva Sufrir tantos trabajos Como de verse sin vos Le vienen Que si ha de vivir No quiere descanso En esta vida Ni se le deis vos Oigan esto Que ría ya esta alma Verse libre El comer la mata El dormir la congoja Ve que se le pasa El tiempo de la vida Pasar en regalos Y que nada Ya la puede regalar Fuera de vos Oigan esta expresión Y que nada Ya la puede regalar Fuera de vos Que parece vive Contra natura Pues ya no querría Vivir en sí Sino en vos Teresa Nos invita entonces A través de la fragilidad A descubrir En nuestra existencia Que la vida Tiene un solo objetivo Como ella misma Lo va a descubrir Cantar las misericordias Del Señor Y teniendo conciencia De que misericordia Es la verdad de Dios Y la verdad del ser humano Que es el espacio Del encuentro Allí Cada uno de nosotros Va descubriendo Lo que significa Su verdadera condición De criatura Su verdadera condición De humano En vida 40.10 Dice la Santa Madre Vi cuan bien Se merece el infierno Por una sola culpa mortal Porque no se puede entender Cuán gravísima Cosa es hacerla Delante de tan gran majestad Cómo perdemos El tiempo Cómo perdemos La oportunidad De llevar a cumplimiento Nuestra condición divina Dice Teresa Y qué tan fuera De quien él Son cosas semejantes Y así se ven Más Su misericordia Pues entendiendo Todo esto Nosotros Nos sufren Ahí está Dios Ahí camina Una misericordia Que va apostando Todos los días Por la propia Humanidad Apertura Les decía ahora Capacidad de Dios Participación En la vida Divina Y Viviendo todo esto Dice Teresa Que entonces La historia De cada uno De nosotros Es simplemente Un evangelio vivo Donde Dios Va plasmando Su actuar Y es esto Lo que ella Le va a enseñar A sus monjas En las fundaciones Ella misma Percibe Y le enseña A sus monjas A que deben Descubrir Que el amor Que la falta De egoísmo Que la humildad Que todo lo que Caracteriza En las relaciones Unidas La expresión De nuestra Verdadera identidad Es lo que Permite decir El Dios En el que creemos Lo que significa Su amor Y como ese amor Transforma La existencia Humana Teresa le descubre Al tiempo Que le correspondió Vivir Que una auténtica Experiencia De misericordia Que brota De la intimidad Y de la comunión Con Dios Construye necesariamente Relacionalidad Con nosotros mismos Con el otro Con lo otro Con lo que es distinto Por eso El camino de perfección Simplemente le pide A sus monjas Tres cosas Amor de unas Con otras Dice ella Desacimiento De todo lo creado Entregue lo mejor Y siga los caminos Y Verdadera humildad Que dice Teresa Aunque la digo A la postre Es la más importante Pero ojo a esto En cuanto a la primera Que es de amor Unos con otras Dice Teresa En camino Valladolid 4 o 5 En esta va muy mucho Porque no hay cosa Enojosa Que no se pase Con facilidad En los que se aman Y recia Ha de ser Cuando de enojo Y si este mandamiento Se guardase en el mundo Como se ha de guardar Creo aprovecharía mucho Para guardar los demás Más Más o menos Nunca Acabamos De guardarle Con perfección Siempre En camino Para ir concluyendo Decirles Simplemente Que vivir esta experiencia De encontrar En la fragilidad En nuestra propia fragilidad La fuente de misericordia Esto va a implicar Un camino de amistad El hombre que ora Y que en su oración Es consciente De su realidad De ser criatura Que mira hacia el creador Que entra En el mismo Descubre Una amistad viva Y comprometida Consigo mismo Y con el ser divino Una amistad Que convoca En la máxima libertad Y que lleva A una necesidad De encuentro En el transcurrir De la vida Y hace Que incluso La experiencia De la fragilidad Se traduzca En un amor Correspondido Responsable Y vigilante Donde va encontrando La fuente Y la razón De ser De su anhelo De infinito Donde encuentra Que incluso Está llamado A traducir Toda experiencia De fragilidad En una fuente De intimidad Indisoluble De un amor Que funde A la criatura Con el creador Y entonces Hacemos la experiencia De Dios Misericordia Es decir Nos reconocemos Hijos Y la primera Característica Del hijo Es recibir Acoger el don Y una vez Recibimos Y acogemos Entonces Nos convertimos También en don En regalo En bendición Confiados En esa bondad Sin límites En esa ternura Y en esa fidelidad De quien no da cosas Sino de quien se da El mismo Y entonces Todo se convierte Todo esto Que nosotros llamamos Fragilidad Se convierte En la experiencia De un amor Desbordante Teresa de Jesús Se hizo misericordia Con quien es la misericordia Para que toda su vida Fuera Expresión Y un gesto De misericordia En sexta moradas Cuatro nueve Va a decir Bendita sea Tanta misericordia Y con razón Serán malditos Los que no quisieren Aprovecharse de ella Y perdieren a este señor Mira esta expresión Lapidaria De Santa Teresa De Jesús Bendita sea Tanta misericordia Y con razón Serán malditos Los que no quisieren Aprovecharse de ella Y perdieren a este señor Porque entrar En esta dinámica Significa Expandir Nuestro horizonte Vislumbrar El horizonte De infinitud Como realización De nuestra finitud Y convertir Nuestra historia Particular Esa experiencia Que vamos viviendo En fuente De liberación Séptima moradas Por otro Por otro Que el que él fue Y han ido Todos sus santos No nos pase Por pensamiento Y entonces Dice Teresa Esa dinámica De encuentro Nos lleva A transformar Lo que vamos Encontrando Esa es Convertir Convertir la realidad De nuestra fragilidad En fuente De misericordia Es vivir Constantemente Haciendo memoria De nuestra vocación Divina Y por lo tanto Llamados A hacer De la encarnación El proyecto Cotidiano De nuestra existencia Lo que Santa Isabel De la Trinidad De una manera Muy bella Va a llamar Humanidad Suplementaria Somos llamados A sabernos Seres de misericordia A ser presencia De la eternidad En el tiempo Oigan esta expresión Somos llamados A sabernos Seres de misericordia A ser presencia De la eternidad En el tiempo A vivir La infinitud Del misterio Divino En las manifestaciones Cotidianas En lo que somos Y en lo que hacemos Manifestar Cuál es la calidad Del amor Que habita En nuestro corazón Y que justamente Esto debe ser Compartido En la vida Entonces esto Se convierte En un modo De ubicarnos Frente a la realidad Y en una respuesta Cualificada Cualificada Frente a los sucesos Que la misma vida Nos va presentando Por eso La felicidad La felicidad La esperanza Y la fe Se convierten En las certezas Para cada uno De nosotros Que entonces Vamos descubriendo Sobre qué fundamento Estamos llamados A depositar Nuestra confianza El maravilloso El maravilloso Descubrimiento De ser Llevados En las manos Divinas Una realidad Que se convierte En un camino De discernimiento Constante Le vamos dando El valor justo Y reconocemos La medida justa En todo Quien adquiere Esta nueva dimensión Opera su vida De una forma nueva ¿Cuál? La irrupción divina Que invade Y que planifica Todas las dimensiones Del propio ser Y la respuesta Se convierte En una Capacidad de coherencia Y en una capacidad De fidelidad A esa propia vocación Divina Inherente A cada uno De nosotros Opciones radicales Confianza ilimitada Camino de fe Que traduce El acontecer humano En experiencia divina Y la vida divina En historia humana Por eso mis hermanos Que en estos tiempos Donde nosotros Apostamos Tanto Por evidenciar Nuestros límites Por quedarnos En lo que nos impide Caminar En lo que nos deja Avanzar En lo que impide Que nuestro camino Llegue a ser Lo que tiene que ser Justamente allí Es donde estamos Llamados A permitir Que se evidencie El misterio Que nos habita A que convirtamos Las propias fragilidades En la mayor posibilidad Y en las mayores Fortalezas Y por lo tanto Entonces llamados También a reconocer En las fragilidades En los límites En las inconsistencias De los otros Un camino Y una oportunidad Exquisita Para construir La historia de Dios En medio de nosotros Que hoy De la mano De Santa Teresa De Jesús También Volvamos nosotros A recrear Aquella experiencia Si el amor Que tú me tienes Dios mío Es como el que yo Te tengo Decidme En qué te detienes O yo En qué me detengo Porque absolutamente Nada Puede convertirse En límite En barrera En obstáculo Que nos impida Llegar a él Leernos en él Y devolvernos A la vida Para fecundarla Con esa fuerza De divinidad Con esa experiencia De eternidad Con esa dimensión De misericordia El Señor los bendiga Y que a cada uno De nosotros Nos ayude siempre A ser testigos De lo que realmente Humaniza